Hola a todos, bienvenidos a otro videíto más para pasarles el chisme de la academia. No se olviden suscribirse a Gusen22 y apoyarme a mí también en Chismecito Channel. Isabela y Nelson cantaron a dueto la canción Échame la Culpa. Hasta eso, por ser de las primeras canciones, los críticos no estuvieron tan mala onda. Lolita Cortés le dijo a Isabela y a Nelson que les faltó fuerza, personaje en la canción, sobre todo a Isabela. Le faltó mucho movimiento de cadera y a Nelson también, pero a Nelson le ven una mejoría y obviamente han visto cosas mejores. Así que dice Lolita que a él sí le pueden exigir muchísimo más. Ana Bárbara dijo que estuvieron los dos al mismo nivel, hubo desafinaciones, etcétera, pero destacaron y ahí hubo una distracción acerca de la sonrisa de Nelson. Donde todos querían escuchar el chisme de por qué la semana pasada le dijeron que no se riera tanto. Y Arturo Gavito le dijo, ay, tú ríete por todos lados y tu sonrisa es el sello característico de tu personalidad. Horacio Villalobos le dijo, bueno, ustedes lo hicieron igual, hubo errores y hubo desaciertos, pero bueno, les faltó también fuerza y muchas ganas. Se ve que a Nelson se le olvidó la letra y cuando le tocó el turno a Gavito primeramente regañó a las porras porque lo interrumpieron. Dice, ustedes se callan cuando yo hablo. Y ya calladitos siguió con su crítica. Les dijo que pues los dos empezaron el número con muchísima energía, pero después se vinieron abajo. Nelson bailó bien, le dicen, pero no tenías energía igual que Isabela. Finalizó diciendo que no había nada que celebrar, que X, era pan con lo mismo. Alexander Hacha sí reconoció un avance en los chicos. Obviamente dice, no cantan como Demi Lovato, pero se están acercando a la excelencia. Y así termina la crítica de Isabela y Nelson. No olviden suscribirse a mi canal Chismecito Channel. Nos vemos en otro video.